Me placer muchísimo este día de hoy darles la bienvenida a la 61 reunión ordinaria de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica desde la ciudad de Tegucigalpa en este mes patrio en el cual conmemoramos los cinco países fundadores nuestro 200 aniversario. Nos enorgullece ser sede del mejor rating crediticio de Latinoamérica y ahora siento un banco cercano, siento un banco que nos da respuesta. No ha parado el espíritu integracionista, lo cual representa la esencia de la creación del banco. Con la apertura de oficinas en países socios, en Taiwán, la próxima apertura de las oficinas en Corea, España, Argentina, eso es muy importante. Para el banco, pero para cada uno de los países. En nombre del pueblo hondureño, agradecer por todo el apoyo que hemos recibido de parte de un socio estratégico como lo ha sido el BESIE, en los diferentes desafíos que nos ha tocado enfrentar. Esperamos seguir contando con el apoyo del banco como nuestro aliado y principal brazo financiero regional. Es necesario seguir con esa facilitación de recursos, ya que en este momento es cuando más necesitamos de ello. Estimados gobernadores y directores del BESIE, hemos logrado el octavo incremento de capital de pasar de 5 mil millones a 7 mil millones en medio de una crisis. Hemos logrado consolidar nuestro estatus AA y perspectiva estable en medio de todavía aún de una crisis global. Por resultados mencionados y por los impactos económicos que este banco genera para nuestra región, es que es necesario continuar avanzando en esta senda, fijar una visión de cómo llegamos a este banco a un nivel AAA, cómo logramos satisfacer las necesidades de esta región centroamericana. Somos la institución mejor calificada América Latina y definitivamente podemos avanzar en esta ruta. Yo creo que Centroamérica está a punto de dar ese paso y tenemos que empezar a jugar en las grandes ligas de la logística mundial. Y qué bien que lo hagamos de la mano del BESIE. Sigamos adelante, confío que podamos seguir avanzando con este apoyo, señores gobernadores, en este rol que el BESIE está cambiando y queremos seguir transformando este banco que después de 61 años requiere de tanta transformación.